Música Música Me pido de lo que me hace, me pido de todo, de los borrachos, con mucha honra. A ver, ese grito de los borrachos. ¡Ese grito de los borrachos! ¡Soy un borracho! ¡Soy un borracho! ¡Ese grito de los borrachos! ¡Soy un borracho! Música A veces pongo, a veces pago Y si me llego, a veces pago A veces pongo, a veces pongo, a veces pago Para que me cuido, a veces pago Porque estamos para ser barato Y mucha otra Música ¡Ese grito de los borrachos! No soy yo ¡One more time! ¡Ese grito de los borrachos! Música ¡Soy un borracho! Música ¡A ver ese plazo! Música Música Música